María Valtorta, Cuadernos de 1944 Continuación 26 de diciembre de 1944 Escribiré más tarde las crónicas de estos cinco días. Por ahora escribo lo que he recibido para el Padre Penoni. Dice Jesús Dile en mi nombre, Gamaliel, Nicodemo y Saulo Eran doctores difíciles e intentaban explicárselo sobrenatural que no conocían y que aceptaban solo teóricamente por medio de lo natural. Mas cuando les alcanzó mi gracia, ¿por qué? Porque aún siendo error, el de ellos era un error sin fondo maligno lo que yo no perdono es la malignidad la malignidad me causa repugnancia. Cuando mi gracia quiso tocarles el uno fue el que defendió al primer mártir el otro fue el que me desclavó de la cruz y el tercero es el que predica mi doctrina entre la gente con la fuerza de un huracán de gracia. Dile esto y dile que confíe en mí yo puedo todo lo que quiero y lo quiero todo cuando veo humildad, voluntad y rectitud. Que me ame cuanto más me ame más comprenderá los milagros de Cristo díselo y que eso sea tu adiós de hermana y mi viático. Dile también hay un mendigo que te pide pan y agua para muchos que están hambrientos y sedientos no te lo pide para él pide tu dolor de hoy es Jesús que vaya y quede en mi paz te bendigo 27 de diciembre de 1944 al recibir la santa comunión de manos del padre Migliorini vuelvo a encontrar un gozo eucarístico que en cómpito había desaparecido es decir vuelvo a descubrir la presencia visible de mi Jesús junto al padre Migliorini sonrío a mi dulce Jesús vestido de blanco y mientras rezo el acto de gracias me pregunto por qué está a la izquierda del sacerdote me parece que su lugar tendría que estar a la derecha viniendo al encuentro de mi deseo de aclaraciones Jesús me responde y dice en mi actitud hay una enseñanza de fe de respeto de humildad ¿cómo me ves? ¿me ves como una presencia gloriosa? no me ves como Jesús de Nazaret como al maestro como al hombre ¿qué es la Eucaristía? es el milagro más grande más santo de Dios es Dios mismo es Dios porque en la Eucaristía está el Hijo de Dios Dios como Padre Dios hecho carne por el amor es decir por Dios que es amor y por obra del amor es decir por obra de la tercera persona es Dios porque es un milagro de amor y Dios está donde está el amor el amor es un testimonio de Dios más que cualquier palabra o ruego o acción u obra yo que soy el autor de este milagro que testimonia la potencia de Dios y su índole el amor rindo honor a este milagro para deciros que es verdadero para deciros que es santo para deciros que hay que venerarlo con el máximo respeto Jesús maestro adora su naturaleza divina en la Eucaristía es por eso que aparezco ante ti como maestro y no como Jesús glorioso el Jesús glorioso no podría adorar nada por el contrario están dirigidas a él las adoraciones de todo lo que existe porque es el Dios que ha vuelto a su reino más el Hijo del Hombre puede demostrar aún su voluntad de venerar el arca que me contiene como Dios el pan eucarístico y así lo hago para enseñaros a hacerlo porque estoy a la izquierda también esto lo hago para enseñaros mientras cumple sus funciones sacerdotales el sacerdote es digno del máximo respeto y os lo demuestra seguramente el hecho de que yo obedezco su orden y desciendo como sangre a lavaros el corazón y como carne a nutriros el espíritu aprended de mí que soy humilde a tener humildad por ahora basta reza pequeño Juan escribe todo lo que debes pues luego hay que trabajar el Evangelio está esperando oh mi pequeño Juan minúscula perla nacida en el vasto mar del dolor pero que sin embargo está destinada a ser incrustada como piedra preciosa en la corona del hijo y de la madre cuanto más se han formado en los mares profundos y azotados por violentas tempestades que los agitan hasta el mismo fondo tanto más son bellas las perlas sin estas tempestades no se abriría el corazón de la ostra y no se depositaría en esa herida el núcleo sobre el cual el dolor incrusta la gema y luego están las lágrimas las lágrimas María cuán valiosas son las lágrimas su valor es menor solo por un punto al de mi sangre estáis redimidos por la sangre de Jesús y las lágrimas de María que mi paz esté siempre contigo 28 de diciembre de 1944 mediodía dice Jesús escribe rey santísimo corazón adorable maestro y señor mío te ruego que seas tú el rey de mi casa de esta casa que tu corazón pleno de misericordia derrame en ella sus misericordias y no solo en ella sino también en quien la habita que tu sabiduría instruya los corazones en la ciencia del bien de tu bien y que reine en ella solo tu potencia que ni el pensamiento ni la acción ni el deseo humanos reemplacen nunca lo que tú deseas que desde este momento y para siempre en el futuro seas tú solo el que manda aquí el que dirige el que aconseja nos damos a ti en cuerpo y alma seremos tuyos seremos siempre tuyos para la tierra y en la tierra para el cielo y en el cielo y tú oh María amabilísima lirio de la trinidad florece en esta morada con tu sonrisa y el perfume de la gracia acoge al amparo de tu pureza nuestros corazones enciérralos en el cáliz de tu materno amor defiéndenos del infierno y de sus crueles legiones estrechándonos contra tu seno virginal contra tu corazón inmaculado y herido madre y reina sé nuestra madre y nuestra reina José fiel custodio de los dos más santos custódianos también a nosotros que queremos pertenecer a ellos atento y laborioso guíanos y ayúdanos en los senderos de la salvación y en los peligros de la vida Jesús María y José con vuestra constante presencia haced de esta morada una casa de Nazaret corazón de Jesús corazón de María corazón de José dadnos vuestro amor tomad el nuestro salvadnos ahora y en la hora de nuestra muerte así sea debes repetir estas palabras para volver a consagrar la casa y harás bendecir todos los ambientes uno por uno y recordad tanto tú como quienes están contigo que donde estamos nosotros no debe haber nada que pueda herir nuestra santidad 30 de diciembre de 1944 mientras espero que el Señor me ilumine obedezco sus órdenes que aún no he podido cumplir completamente hace ya siete días que bendigo vehementemente al Señor porque me ha concedido la gracia de regresar desde el 11 de octubre yo la impaciente había decidido acabar con la impaciencia que no le gusta a Jesús y aunque no hacía más que suspirar pensando en el regreso había renunciado completamente a todo acto que pudiera acelerármelo me había dicho a mí misma Jesús dice no os dejéis llevar por la impaciencia consultadme para saber cuándo llegará la hora por lo tanto no volveré a ser impaciente y lo esperaré todo de él hasta parecía que el regreso me dejaba indiferente y quizás me habrá considerado voluble dado que se me veía tan tranquila muchos deben haber pensado que después de haber dicho pestes de este pueblito de San Andrea al final me había acostumbrado a estar allí y ya no tenía prisa por irme por favor me habría ido arrastrando por el suelo como una serpiente pero Jesús había hablado de esa manera y yo esperaba me sentía morir en medio de ese hielo de esa soledad de esa confusión parece una contradicción pero es así era soledad porque mi alma estaba sola era confusión porque ya no tenía modo de rezar en paz de escribir de estar con Jesús excepto de noche pero yo permanecía callada es más intentaba demorar la prisa de otras personas mientras tanto cantaba por no llorar para no caer en absoluta desolación para impedir que esta visto que estaba al acecho en todas las partes y en todas las cosas se abalanzara sobre mí desde todas las direcciones luego en la mañana del viernes 22 cedieron repentinamente mis fuerzas morales y caí en un abatimiento profundo como no había tenido desde hacía muchos meses cuánto lloré ese viernes por la mañana lloré y supliqué a Jesús a María a todos los santos estaba muy desconsolada para superar esa hora tremenda me puse a corregir el fascículo del nacimiento y la infancia de la madre y ante su sonrisa infantil se me enjugaron las lágrimas luego a las 11 y 30 he aquí que llegó el padre Fantoni nota a pie de página era el sacerdote de la orden de los siervos de María que en el periodo de la evacuación mantenía el contacto entre la escritora y el padre Migliorini y la gozosa noticia del regreso fue un júbilo que me sofocó ni siquiera pude comer se me subió la fiebre más de lo acostumbrado preparando las maletas trabajé más que una persona sana hablé escribí hasta medianoche y mi alma cantaba gracias Jesús gracias María gracias santos míos gracias gracias este gracias que repito todavía ahora sin descanso que creo repetir hasta cuando duermo porque me despierto diciendo gracias Dios mío y luego llegó el momento de la partida y del arribo volví a ver mi casa ya había previsto que eso me iba a destrozar los nervios lo he previsto siempre y no me equivoqué sí que me destrozaron los nervios pues como un río amargo en un lago de miel se me volcaron en el corazón todas juntas oleadas y oleadas de dolor de todo el dolor que sufrí en esa casa de todo el dolor que sufrí cuando me arrancaron de allí de todo el dolor de aquel terrible exilio y también los recuerdos de los días transcurridos de mamá y papá muertos tantas tantas cosas todo se volcó en ese corazón ya extenuado por la dicha excesiva y entonces lloré 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 por 24 horas sin poder contenerme ahora no queda más que la enorme paz de estar aquí es como si la casa me abrazara y junto con la casa también mis muertos con ellos vuelvo a encontrar mi pequeño paraíso el que perdía en abril y regresaban todos 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 como entonces todos regresan para mí esta mañana la llamo la casa de mi amor y en efecto lo es aquí he amado a Dios le he conocido cada vez más hasta llegar a mi conocimiento actual el de portavoz aquí he recibido sus primeras caricias esas caricias que según creo me han dejado una señal hasta física aquí he aprendido a amar a la madre como se debe hacer aquí me he convertido en el pequeño Juan y ahora Jesús me ha consagrado esta mañana llamándole casa de Nazaret oh Dios es demasiado grande esta alegría y no sé qué puedo darte para retribuírtela como no sé qué dar a los que en tu nombre y por tu amor y con tanta caridad hacia mí me han procurado tanta dicha no sé dar más que amor obediencia plegarias haz tú el resto pues tú eres el rey lo que en este hecho añade un sabor especial es tu bondad que diez días antes ya me había dicho dentro de diez días serás iba a ser dichosa gracias a tu bondad a la de mi padre tan deseado y a la de esa alma dulce y fraterna Sor Gabriela mi santa Teresa del niño Jesús ha escrito muchas cosas de esta vida no serán leídas en la tierra también yo lo digo muchas cosas serán escritas en el cielo y se les conocerá allí arriba y esta caridad de dos seres buenos estará escrita en el corazón de Dios de allí no será borrada y de allí vendrá el premio benditos sean ellos y el que les ha formado es decir Dios nuestro Señor